Nunca 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 Yo me encontraba feliz Se me acercó y me abrazó Yo me encontraba feliz Se me acercó y me abrazazó Conversamos un ratito Siempre me había demostrado Mucho cariño y amor Mami comenzó a gozar Con todo el cuerpo pegao Pegao, pegao, pegao Hazlo así, pegao El corazón La cintura así Los dos somos Unido de amor Bailar pegao Gozar pegao Es que solo quiero Bailar pegao A tu cinturita Y a tu corazón Bien apretado Vente aquí Siempre junto a mi Pegadito mami Pegadito mami Chica buena que está Hasta no le digas no, no Yo me encontraba feliz Yo me encontraba feliz Se me acercó y me abrazó Yo me encontraba feliz Se me acercó y me abrazó Conversamos un ratito Siempre me había demostrado Mucho cariño Mucho cariño y amor Mami comenzó a gozar Con todo el cuerpo pegao Pegao, pegao, pegao Hazlo así Pegao, pegado Unido de amor Bailar pegao Bailar pegao Gozar pegao Es que solo quiero Bailar pegao A tu cinturita Y a tu corazón Bailarlo así Pegao, pegao Pegao así Pegao Vente aquí Oye Sibariz Otra vez Pegadito Mami Pirata Pegao 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 Busca Traigo voit working Karateo Pegao Envia Una Esb employees q strong